Ya está claro quiénes están detrás, quiénes son los caranchos. Hoy saben los errores que están ocurriendo y verdaderamente lo único importante es saber qué pasó con Loan. Hace más de 20 días que nosotros pusimos a disposición e hicimos la denuncia correspondiente de que se podía tratar de una cuestión de trata. Estamos esperando resultados, queremos saber qué pasó con Loan y queremos saber qué pasó con el ADN, si hubo cómo fue, qué pasó, si hay sangre, no hay sangre, es lo que estamos esperando. Confiamos en la justicia federal y esperemos que pronto sepamos en verdad qué es lo que pasó con Loan. ¿La policía de Corrientes va a seguir colaborando también en la búsqueda de Loan? Nosotros estamos a disposición, todo el gobierno, la policía, todo a disposición y todos los funcionarios están a disposición para brindar la colaboración que requieran para el esclarecimiento de Loan y de dónde está Loan. Muchas gracias. Ahí está la palabra del gobernador de Corrientes. No sé, César, si podés, mientras tanto, enfocarme en la manifestación, ¿eh? Porque no hay una persona que esté allí manifestándose a 35 días de la desaparición de Loan que no hable de la ausencia del gobernador Valdés hoy. Recién una vecina de Corrientes decía que no nos traten más de boludos, que no nos quieran instalar versiones desde la política para darle una resolución al caso, que los medios se retiren y se acabó. Queremos saber la verdad, decía. Y acabamos de escuchar un gobernador, Leo, que dice, está claro quiénes están detrás y quiénes son los caranchos. Digo, usó caranchos. ¿A quién se refiere? Según algunas definiciones, en Argentina se lo usa especialmente para designar a personas oportunistas. Personas oportunistas como aquellos que tuitearon un sábado por la mañana, hemos dado un paso importante para resolver qué pasó con Loan. La persona que tuiteó eso fue Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. Que ahora dice, pusimos todo a disposición, es un cara dura. Perdóneme, me hago cargo de lo que digo. Valdés, no hay drama. Es un cara dura lo que está diciendo Valdés. No solo no puso nada a disposición, sino que la policía de Corrientes hizo todo mal. Además, su amigo Codazzi llegó a plantar una denuncia. Además, su amigo y mano derecha ejecutoria en su gobierno, Pellegrini fue en el mismo auto acompañando. Ofreció una casa, un auto, y le dio 50 lucas en efectivo a la mujer en la mano. Nada más ni nada menos. Eso es ser carancho. Nada más ni nada menos que eso. Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan, tuiteaba el gobernador de la provincia de Corrientes, el pasado 29 de junio a las 11 y media de la mañana. Y si usted lo busca, lo tiene todavía. Sí, 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 por eso. Qué lindo. Se los estoy leyendo ahora. Acto seguido, tuiteaba, Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Bueno, nada de esto, dice Valdés. Y por eso mucha gente le recuerda, Valdés, en esta manifestación, su ausencia. Ahora, sale a hablar Valdés y habla de caranchos. Está claro quiénes son los caranchos, dice el gobernador de Corrientes. Volvemos con Adrián Salonia. Queremos seguir abriendo micrófono, porque hay un pueblo que dijo basta. Adrián.